Como Gastón, como Mulo Gastón. El hoyuelo más chulo lo tiene Gastón. Reconozco que soy algo impresionante. Váyate a Rones, Gastón. A la salud del Camerón. Gastón es un as, los demás del montón. ¡Cielo! El Gastón tiene suerte, Gastón. En la lucha te clava sus dientes, Gastón. Pues no hay otro más, quiero y por todo. Tengo bíceps que son de envidiar. Pues enclen que su músculo es duro. Pues sí, y soy más peludo que un oso polar. Solamente Gastón es igual que Gastón. Escupiendo gano tres concursos, Gastón. Porque yo soy el rey de las carambolas. ¡Cielo! 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 Hasta una docena de huevos comía. De niño quería crecer. Y ahora que como cuarenta tal vez pierda un día de vista a mis pies. Sí, para Gastón nunca falla, Gastón. Nadie luce las botas mejor que Gastón. Mis trofeos serán mi mayor orgullo. ¡Falla un diarón! Gastón! ¡Gracias! ¡Gracias!